A las puertas del hotel esperaban a Biden gritos y pancartas de protesta por enviar armas a Israel. Para entrar, políticos, periodistas y actores de Hollywood debían sortear la imagen de civiles y reporteros muertos en Gaza y gritos de vergüenza. La cena de los periodistas de la Casa Blanca es la mayor gala de la capital, la noche en que la prensa comparte mesa con el presidente y el hecha mano de su sentido del humor. Faltan seis meses para las elecciones y Biden ha bromeado sobre su duelo con Trump. Sí, la edad importa. Soy un hombre adulto contra un niño pequeño. Las encuestas no le sonríen tanto como los invitados a esta cena. Biden ha aprovechado para repetir ante todas las cámaras su mensaje de campaña. Que la democracia está en juego en estas elecciones, que con el asalto al Capitolio Trump ha demostrado que es un peligro. Brindar con el presidente una noche al año es una tradición que empezó en 1924. En el mismo hotel, en la misma sala, muchos han hecho bromas. Esta vez, fuera, también trataban de hacerse oír los que piden un alto el fuego en Gaza. No deberían estar divirtiéndose cuando millones de nuestros impuestos se usan para comprar bombas que matan a periodistas palestinos, opina este manifestante judío. Especialmente para mí lo importante es mostrarlo en frente de President Biden. Aquí quieren pinchar la burbuja festiva en la que se ha convertido Washington este fin de semana y recordar que las armas fabricadas en Estados Unidos están matando a civiles atrapados en caza.